El señor Gustavo Petro, presidente de la República, no sabe qué fue lo que pasó con la UP, o no sabe qué fue el régimen nazi, o algunas o las dos cosas a la vez. Porque comparar a Colombia con el régimen nazi, por dura que hayan sido las condiciones que hayamos vivido, es sencillamente un despropósito, y atribuirle al Estado crímenes parecidos a los que cometió el Estado nazi, del partido nazi, es sencillamente un despropósito y una ridiculez. No olvidemos lo que hicieron los nazis, no olvidemos los campos de concentración, no olvidemos los 6 millones de personas que fueron sacrificadas en esos campos de concentración, no olvidemos la persecución infame contra el pueblo judío, contra el pueblo gitano, contra cuantos pueblos que fueron vueltos pedazos por el ejército dominado, inspirado por los nazis. Lo de Colombia ha sido terrible, claro que sí, pero ¿quién puso los campos de concentración? ¿Dónde están? ¿Fue el Estado? ¿O fueron esos campos de concentración del mono Jojoy y de Tiro Fijo los que asombraron al mundo por su crueldad, por su sevicia contra las personas que caían prisioneras del ataque de las milicias de las FARC? No se puede comparar jamás, jamás, la situación de Colombia, ni el Estado colombiano mucho menos, con todos y sus imperfecciones, con todos y sus abusos, con todos y sus excesos, son nada, nada, comparado con lo que hizo el régimen nazi. Por eso tenemos que repetir que Petro no sabe que fueron los nazis, o no sabe que fue lo que pasó en Colombia, o ambas cosas, porque no se puede decir una cosa similar. Y eso dicho por el presidente de la república, imagínese usted la manera como Colombia se puede defender ante el mundo cuando es el presidente de la república el que dice que esto se parece a un régimen nazi. No, no se parece para nada a un régimen nazi, aquí no estamos luchando por la pureza de la raza, como decían los nazis que había que luchar, aquí no estamos promoviendo la destrucción de pueblos enteros, de una raza inferior y maldita como era la raza judía. No, no, nada de eso ha sucedido, no tenemos los campos de concentración ni nada que se les parezca, tenemos cárceles para delitos comunes y cárceles que no tienen las condiciones que debieran tener, pero lejos, muy lejos de cualquier cosa que pueda parecerse al régimen nazi. Y eso nos preocupa, no porque lo diga Gustavo Petro, es que es el presidente de la república, y el presidente de la república le dice a Colombia que el estado colombiano ha sido como el régimen nazi. No hay derecho, ese es un verdadero delito contra el honor nacional, nada parecido, nada similar al régimen nazi se ha visto en Colombia, nada de lejos, ni de ninguna manera. Y las escenas más crueles, los actos más infames, los ataques más crueles contra la población civil, son imputables totalmente a las FARC, que no, nunca, al estado colombiano. Las FARC y el ELN y los demás bandidos y los narcotraficantes, pero no al estado colombiano que se ha defendido y probablemente se ha defendido muy mal, no ha sido capaz de dar por terminada esa, lo que llaman esa guerra maldita. Pero si en esa guerra maldita hubo crueldades, si hubo excesos, si hubo crímenes que puedan ser imputables como crímenes de guerra, esos crímenes son de las guerrillas armadas, de las FARC, del ELN, del EPL, de los narcotraficantes. De ninguna manera puede decirse que el estado colombiano haya caído tan bajo y que aquí esté pasando lo mismo que pasó con los nazis. Petro habla por hablar y dice por decir a dónde nos lleva a ninguna parte. Estamos como en el mar de los sargazos, inutilizados, inmovilizados. No nos queda sino esperar lo peor, no nos podemos mover, no hay velas desplegadas y se despliegan, no hay viento que las mueva, no hay nada. La situación es de esa manera terrible y lo que tenemos son declaraciones tan estúpidas como esta que no pueden pasar desapercibidas. O Petro no sabe qué fueron los nazis, o Petro no sabe qué pasó en Colombia, o ambas cosas, que es lo más probable. Pero por el honor del país, por el honor de Colombia, que tiene que admitir que ha vivido una situación terrible de violencia y de excesos por parte de los paramilitares armados en armas, eso lo tiene que admitir, pero jamás nada que se parezca al régimen nazi, a lo que los nazis hicieron con su gente, lo que hicieron en el mundo entero. Y eso, repetimos, dicho por el presidente de la república parece una confesión, confesión que no podemos admitir. Las rechazamos y las rechazamos categóricamente. Aquí han pasado cosas graves y nos llaman a responder por ellas, las vamos a examinar objetivamente, pero no ha habido nada que se parezca al régimen nazi. El señor Petro ha calumniado a la República de Colombia, le ha mentido descaradamente, y eso tiene consecuencias, no por la importancia de las declaraciones en sí, sino porque, para colmo de nuestros males, el señor Gustavo Petro es el presidente de la república. Y en Colombia, en Usaquén, hay batalla por el tráfico de drogas en algún lugar, un gran incendio, tres casas destruidas, capturado el gato, uno de los narcos más buscados, el gato. Ya viene el carnaval de Barranquilla, no tenemos gobierno, no tenemos ideas claras sobre todo, no sabemos para dónde vamos, que por lo menos tengamos carnaval. El carnaval de Barranquilla ya viene. El presidente Petro, a propósito de una condena de la Organización de Derechos Humanos de la OEA, bien izquierdista ella, contra Colombia, dijo que el Estado colombiano era como el nazi, el Estado nazi. O a Petro nunca le contaron que era el Estado nazi, o está diciendo la peor tontería que ha dicho en su vida. Ahora hablaremos sobre ese tema. ¿Y qué pasa con el Partido Conservador? Que Carlos Andrés Trujillo salió de la presidencia y poco más. El señor Efraín Cepeda, que lo sustituye, dice que el Partido Conservador debe seguir siendo partido de gobierno. Está gobernando mucho el Partido Conservador. El Partido Conservador murió Samuel Moreno Rojas, lo tuvo todo en sus manos, se fue por el camino de la corrupción, pagó muchos años de cárcel, muchos años muy tristes para una persona que pudo tener gran significación en la vida colombiana. En enero estuvieron bajas las ventas del comercio, bajas ventas en enero. ¿Qué es lo que está pasando con la economía colombiana? No nos lo cuentan, no tenemos un diagnóstico suficiente, distinto de que el país no se está moviendo en ninguna dirección. Es como si estuviera, lo diremos en nuestra nota editorial, en el mar de los salgazos. Para ninguna parte se mueve, pero tenemos un presidente que habla mucho y que dice muchas tonterías como esa de que el Estado colombiano es como el Estado, así, nada menos. ¿Las EPS no desaparecerán? De pronto, de la noche a la mañana, el presidente y su ministra cambiaron de punto de vista sobre las EPS que seguirán indefinidamente, ¿acuerdo con quién? ¿A quién está buscando Gustavo Petro con esta decisión? No da puntada sin dedar, le importa un comino, el tema central, el tema profundo. Si las EPS debían subsistir o no, había dicho que no. Ahora dice que sí. ¿Por qué? Pregúntese a ustedes. En Saravena queman vehículos y secuestran cuatro conductores en Saravena. Todos los días tenemos que registrar una noticia parecida. Por lo menos a los conductores no los asesinaron, les quitaron su modo de vivir, les quemaron sus vehículos y los tuvieron secuestrados unas horas para liberarlos después, más tarde. ¡Gracias!